Pues buenos días y muchas gracias por venir. Vamos a tratar de hacer un pequeño análisis, pero queremos que contundente, porque nos da la sensación de que es necesario que el grupo socialista, por lo menos, fije cuál es su criterio y su opinión ante los hechos que están acaeciendo con motivo de las ferias de septiembre del 2019. Bueno, estamos asistiendo en estas ferias, a poco que cada uno de nosotros se esfuerce a analizarlas, que nos muestran la política del PP Bejarano en estado puro. Aquí se hace lo que yo dedo solo por el mero hecho de que tengo un ponte. ¿No son ya muchas las veces que el equipo de gobierno tiene que recurrir a esta justificación para explicar las decisiones que toma? Desde nuestro punto de vista creemos que son demasiadas. Y estamos convencidos de que cuando uno recurre a este tipo de argumentos, es porque carece fundamentalmente de argumentos. Por lo que ha sucedido en estas ferias, consideramos que ya es la gota que colma el vaso. Y que es para nosotros absolutamente inaceptable. A la Cantejala de Cultura le ha importado más salirse con su capricho, a sabiendas de que ello perjudica a la mayoría de los ciudadanos, y a la vez castiga por partida doble a las arcas del mundo. Esta es nuestra duda. El equipo de gobierno socialista, de los últimos cuatro años, había encontrado, creemos nosotros, un difícil equilibrio entre la organización de las fiestas y de las ferias, en el recinto ferial que decíamos nosotros, y que eso creemos que transmitía al conjunto de los ciudadanos y a quienes nos visitan que la ciudad estaba en fiesta. Dicho de otra manera, la idea que nosotros defendimos, y que seguimos defendiendo, es que tratamos de convertir al jarán, no sólo en espectador, que es lo que habitualmente hemos sido siempre, sino en actor de nuestras propias fiestas. Éramos conscientes de que armonizar estas dos cosas siempre traía conflictos. Conflictos personales, particulares, derruidos, y eso siempre tratamos de resolverlo dentro de lo que es el principio de la tolerancia que nos caracterizó en nuestra etapa de gobierno. Pero el equipo de gobierno actual, y especialmente la concejala de Cultura, ha tomado el camino del medio. Y ha sido, como tenemos once, pues vamos a hacer lo que nos dé la pena. Pero es que además, y aquí viene uno de los problemas que a nosotros nos parecen inaceptables, es que nos mintió. Ahí tienen ustedes herácta de la comisión informativa del lunes pasado, del día 17, en la que la señora concejala informa de que los caruseles se instalarán en el campo de fútbol y que además nos dice que no podrán entrenar los niños como consecuencia de eso y además apoya el que va a empezar a montarse el jueves pasado. Bueno, pues resulta que a los dos días, pues todo esto se viene abajo y resulta que ahora justificamos lo contrario. No, esto no es posible, en política no es posible. Uno tiene que asumir sus propias decisiones. ¿Y por qué esto ha sucedido? Pues por la incapacidad de llegar a un acuerdo con los feriantes. Asfersa, que nosotros la conocemos bien, la asociación que, digamos que, engloba a los feriantes, que además es miembro de CONFAES, que yo estuve en CONFAES en varias ocasiones negociando con ellos el tema de las feriades de Tejar. Por lo tanto, es una asociación indebidamente legalizada y formando parte de la estructura empresarial de esta provincia. Bueno, pues parece que tenían claro que la experiencia que ya vivieron en otras épocas en instalar los carruseles en el campo de fútbol no era para ellos absolutamente viable. Y entonces ellos, me imagino, porque no nos lo ha contado más que lo que ha querido, que las negociaciones habrán sido que ellos querían venir al lugar donde habitualmente vinieron. Ya nos la alcanzaron, no a nosotros, a los niños fundamentalmente y al ambiente, en las últimas, en este mismo año, cuando pusieron los carruseles sin música. Esto es como hacer una ensalada sin aceite y vinagre. No es posible, la fiesta es la fiesta, las verbenas son las verbenas, los carruseles son los carruseles, y lo que tenemos que hacer con una cierta tolerancia y conseguir que todo el mundo entienda que hay que ceder un poquito el hacer que se puedan celebrar unas fiestas. Porque, mirad, unas fiestas también son una inversión. La gente tiene la impresión de que las fiestas es un derroche. No, las fiestas son una inversión, una parte de las mismas de la inversión, porque gracias a eso la gente viene y gracias a eso la gente consume, que es precisamente lo que se necesita en estos días, atraer a la gente desde la bomarca, desde la propia ciudad, los propios bejaranos, y, sobre todo, conseguir que esa gente que viene pueda consumir y pueda dejarse sus euros en los bares, los restaurantes, las tiendas, lo que sea necesario, porque es el esfuerzo que tiene que hacer el Ayuntamiento, poner las condiciones para que esto se haga. Pero si observáis con un poquito de atención, esta soberbia política tiene ya otra... No es nueva, viene ya también reflejada en lo que hizo otro concejal, que le recordamos a aquel concejal, aquella máxima que reflejaba el mundo de la última edad media, cuando los hidalgos tenían la costumbre, la mala costumbre de llevar siempre razón a cualquier precio, que los expresó como nadie Guillén de Castro de la Mocedad del Fertil, aquella cuarteta famosa que ya se la hemos leído a otro concejal en el Ayuntamiento. Bueno, pues vamos a volver a leer a esta señora porque esta señora también forma parte de ese equipo que parece que el objetivo central no son los ciudadanos, sino que el objetivo central es salirse con la suya. Y decía aquella cuarteta, procure siempre acertarla, el honrado y el principal, pero si la acerta mal, defenderla y no enmendarla. Pues este es lo que nos está pasando ahora. La señora concejala de Cultura ha tomado la determinación de crearnos un problema al Ayuntamiento y un problema a los dejados. Y además, dos factores que creo que son importantes y que no he entendido muy bien lo que ha dicho, pero espero que hoy en las comisiones nos lo traguen. Los feriantes ingresaban en el Ayuntamiento una serie de recursos que estaban convenidos con ello. Por lo tanto, esta decisión supone una falta de recursos, un no recaudar una serie de dineros que como consecuencia de la presencia de los feriantes se recaudaba por parte del Ayuntamiento y ahí están, y repito, lo vamos a preguntar, ahí están los ingresos de otros años para saber cuánto ha sido la pérdida que hemos tenido sólo desde el punto de vista económico. No hablamos desde el punto de vista social que creo que es sinceramente la más importante. Y en segundo lugar, para, digamos, tratar de tapar este roto, abre otro agujero. Y es decir, ponemos una serie de insames gratuitos. Y la pregunta es ¿cuál es el concepto de gratuitos? ¿Latuitos para qué? Para los niños. Para el Ayuntamiento. O a mayores de no cobrar lo que nos daban los feriantes, ahora tenemos que pagar por lo que van a costar los hinchantes. Lo que entonces, vamos a preguntarlo hoy, no queremos avanzar más que esta duda que nos genera este hecho, pero a la luz de todos estos datos, a la luz de todos estos datos, de que la señora concejala nos miente descaradamente cuando nos dice en la comisión lo que va a suceder que no sucede. Cuando, fruto de esa soberbia política que le caracteriza, determina que esta ciudad, estas ferias, no tengan carruseles simplemente por no ceder de lo que el sentido común le dice que es donde tienen que estar los carruseles. Y que, en tercer lugar, va a suponer una merma de ingreso y creemos nosotros que puede suponer un incremento de costes. Por lo tanto, son razones más que suficientes para que el grupo socialista de una manera clara, concreta y además perseverante si la señora concejala no cesa en este tipo de actitudes, nosotros hoy pedimos formalmente la dimisión de la concejala doña Polificación Pozo por incompetente en la gestión de las tareas propias que le tiene encargada el señor Alcalde. Por lo tanto, le pedimos que limita, que lo deje, que deje la concejaría de Cultura que se dedica a lo que ella tenga que dedicarse o quiera, pero que desde luego no se va actuando contra los intereses de los ciudadanos de Bejar que creemos nosotros sinceramente que con esa actitud chubresca y esa actitud prepotente en el caso de todas las ferias y fiestas de Bejar hoy es de lo que hablamos ha sido ella la que nos ha metido en este charo y decir simplemente al final que a la luz de lo que vamos viendo estamos asistiendo a lo que yo creo que son las ferias más caras de lo que Bejar ha tenido siempre y cuando digo caras lo interpreto en plave de lo que dice la Real Academia que el concepto de caro tiene que ver cuando excede mucho del valor o estimación regular de las cosas no porque valga más o menos sino porque excede el pago en el valor de lo que tiene por lo tanto en esta primera rueda de prensa para hablar de este asunto lo que nosotros queremos manifestar es el rechazo a la gestión de la concejala de cultura en lo que a ferias y fiestas se refieren y por ello pedimos su visión muchas gracias ¿sabéis cuánto han costado en total las fiestas de Bejar? pues esa es la pregunta de las que estamos tratando de hacer pero ya vemos que puede haber algunas facturas que tardarán bastante en llegar nosotros vamos a preguntar pero entendemos nosotros que bueno que es normal hay algunas facturas que no se pueden hacer todavía cuando las tengamos pues las sumaremos por eso he dicho antes que esta sería un poco la primera de las que me imagino tendremos que darnos para tragar nuestra opinión a los ciudadanos porque nosotros no hemos hecho ninguna valoración antes de la feria de una forma expresa en realidad no nos gustaban pero entendíamos que el equipo de gobierno es el equipo de gobierno pero a la luz de los hechos de lo que está sucediendo en este momento ya no ya esto pasa de lo que es el equipo de gobierno como que es un problema yo he hablado con mucha gente y yo sé que la gente está aquí y yo sé que la gente tiene problemas y que la gente tiene dificultades pero había mucha gente que venía a las ferias que ya tenía el costumbre de venir a las ferias de Oveja precisamente venía con el fin de pasarse una tarde aquí con nosotros y es más flaco favor lo han hecho también a la primera nuestra gastronómica a la primera feria gastronómica porque no tiene nada que ver con lo que se ha podido hacer esa misma feria si en el entorno ya han estado rodeado de unos carruseles que no molestaban más que a alguna persona en concreto y que este equipo de gobierno tomó la decisión siempre de preservar el derecho de la gente y a pesar de que no nos parecía muy razonable lo aceptábamos porque era una manera de llegar a acuerdos entre las partes y por lo tanto creo que entre eso y lo que acaban de hacer este año el resultado es evidente y eso es lo que nosotros entendíamos Bueno, muchas gracias